Es que tú me entras al juego siempre, ¿vale? Yo te voy a ir diciendo unas cosas, lo digo, porque ahora el nuevo mantra de la izquierda es hay que empezar a ceder ante el separatismo, hay que empezar, es que a mí me entra la risa floja. Otra vez. Claro, claro, y dice, porque llevamos décadas en las que a los pobrecicos no se les ha dado nada a los separatistas, y dice, perdón, pero yo qué capítulo me he perdido en la historia de España. Bueno, ese es el nuevo mantra, claro, y a mí se me ha ocurrido, y digo, vamos a recopilar cosas en las que evidentemente hemos cedido y se le olvidan. Esa amnesia socialcomunista que debe estar muy de moda. Yo te voy diciendo los puntos y tú me dices si lo compartes o no lo compartes. Bueno, punto uno, indulto a los golpistas, si esto no es una cesión, apaga y vámonos. ¿Lo compartes? Hombre, tú lo has dicho, indulto a golpistas, que es lo que, más claro agua, ¿no? Claro. Dos, de toda España, incluido, por cierto, lo digo para los catalanes separatistas que nos estén viendo, sí, también de sus bolsillos, sí, del dinero de sus impuestos, sí, que, además, ustedes pagan mucho en impuestos. Bueno, de toda España hemos enviado 70.798 millones de euros en rescates a Cataluña que no han sido devueltos ni, desde luego, hay plan cercano de devolución. Por supuesto, tú piensas que la famosa mesa de la rendición, o como lo quieras llamar, será uno de los temas que acabaremos viendo, que acabarán saliendo. Esa deuda, dudo mucho que se devuelva, igual se devuelve, nada, 4 o 5 mil millones para disimular, pero olvidaros de que lo que ha mal gastado el separatismo no va a volver a las arcas de todos los ciudadanos españoles. Tres, los presupuestos generales del Estado, yo he cogido el último para verlo bien claro, 2021. A Cataluña, en inversiones pagadas con el dinero de todos los españoles, 2.199,3 millones de euros. A Madrid, que tiene un potencial económico, una población un poquito inferior, pero parecida, 1.250,28. Repito, de 2.200 a 1.250, yo no los tengo, ¿los reconozco? No, no, ni yo. Por supuesto que Madrid está siendo perjudicado por plantar cada Sánchez, y por supuesto es que ni siquiera, encima de que Cataluña está sobrefinanciada, repercute en los ciudadanos, porque tenemos una falidad de pena, tenemos una educación de pena, con lo cual ni siquiera ese dinero que tenemos de más va para el bien de, porque también los catalanes somos españoles, ni siquiera va para eso, va para su chiringuito, va para la TV3, para las empajadas, para enchufar a gente, es que mucho dinero y encima mal gastado. Vale, tres puntos. Para los defensores de no hemos cedido nada, ante la Generalitat Separatista, el compromiso firme que aparece incluso en el documento de esa negociación entre Pedro Sánchez y Pere Aragonés, el compromiso del gobierno de no recurrir normas catalanas, por mucha aberración que incluyan. Siguiente punto, incumplimiento de las normas educativas y no pasa nada, no hay ni un solo colegio de educación pública en el cual tú puedas estudiar en castellano o en español, y no pasa nada. Y por cierto, mientras, pidiendo, y ya se ha comprometido Pedro Sánchez, a darle un golpe fiscal a Madrid, a prohibirle bajar los impuestos para destinar más a Cataluña. ¿Estamos de acuerdo? Pero es que no es solo eso. Tú piensa, la asociación que está luchando para conseguir que esto se cumpla, que en las escuelas catalanas se dé un 25%, insisto, un 25% solo, de clases en castellano, que es la asamblea por la escuela bilingüe, la consejera de universidades les ha llamado fascistas, por ganar sentencias. O sea, no solamente no se aplica, sino que encima te llaman fascista, por exigirlo. Así están Cataluña las cosas. Y desde el gobierno, no un radical, la consejera de universidades. Y como colofón, para los creadores de esa maravillosa saga de nunca hemos cedido ante la Generalitat Separatista, la propia mesa de negociación, que no existe con ninguna otra comunidad autónoma, en estos términos no existe con ningún otro territorio, es exclusivo de la Generalitat Catalana. Las inversiones que fijaron ellos en el estatut de autonomía, las tienen garantizadas. No hay, repito, ni una sola región que tenga este trato. Ellos las tienen garantizadas por su cara bonita. La deuda catalana, que está avalada íntegramente por el Estado, que se eleva a 80.399 millones de euros. Madrid tiene 35.000 millones. Ellos, más del doble, 80.399. Son tan separatistas que toda íntegramente está avalada por el Tesoro Español. Menos mal que te sentías muy independiente y autónomo. Y ya, el último, la inacción obvia y evidente del Departamento de Interior ante lo que están haciendo los CDRs, la Cale Borroca Catalana. Por supuesto, pero es que ya lo vimos el otro día en la Diada, cuando saltaron la comisaría de la Vía Lalletana. Fueron muy lentos en reprimir el tema, fueron muy lentos. Siempre llegan tarde y siempre empiezan tarde cuando son separatistas los que se dedican a quemar y destrozar. Y, por supuesto, la cantidad, ya la acabamos de decir, TV3, la verdad, ha perdido 52 millones más de euros. 52 millones más por una televisión autonómica que tiene más personal que Antena 3 y Telecinco juntas. Y que si le dan este aumento, van a pasar de los 300 y pico millones. Telemadrid tiene un presupuesto, creo que son de 110, por una población similar. Claro, aquí no es que den mucho dinero, dan mucho dinero y encima lo tiran, que es lo peor. Porque si aún dieran más dinero a Cataluña y se invirtiera en Cataluña y creciera, y si vea de locomotora para toda España, aún se podría justificar. Pero es que ni es para eso, es solamente para pagar coimas separatistas. Exacto. ¿Sabes lo peor, Sergi? Que todas estas cesiones que evidentemente existen y que llevamos cuatro décadas de cesiones, pero es que todas esas cesiones además tienen un objetivo y un fin, que es ir en contra de la propia España. Pero es que ir en contra de la propia España es ir en contra de Cataluña, porque es hacer saltar por los aires el marco constitucional, el Estado de Derecho y la seguridad jurídica en Cataluña. Es decir, no solamente es que se ceda, es que se cede contra ti. Es que ese es el problema. Y estamos cediendo para que encima cuatro millones o cinco millones de catalanes que somos españoles y nos sentimos españoles, nos expulsan del sistema político. O sea, España está pagando a los separatistas.